Ya no razona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Biri biribamba, biribiribamba, biribiribamba Biri biribiribamba, biribiribamba Biri biribiri biribiri, ya no razona, no lo puedo controlar Biri biribamba, uh, uh Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Biri biribamba, biribiribamba, biribiribamba Biri biribamba, biribiribamba Biri biribiri, ya no razona, no lo puedo controlar Biri biribamba, uh, uh Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Biri biribamba, biribiribamba, biribiribamba Biri biribamba, biribiribamba, biribiri biribamba Biri biribiribamba, biribiribamba Biri biribiri, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así